No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. son del CK, pero chiquets cada vez nos agrada más eso de venir aquí abajo, es como siempre una gente especialísima, de buena que es, de bien acollido que pueden encontrarse todos los que vienen de fuera y si no ya nos dirán al acabado del dinar y nosotros no obstante cantaremos esta canción de Plega Olives para que se sápiga que los plegadores de Olives no veuen vidios, pero bajos de la Olivera lo guarden un día especial, es la fecha de la CK, y la fecha de la CK, en un cantado de J y una gente espalional, en un cantado de J y una gente espalda y una gente espalda y no cae en el sombril. De luna a la otra, a la tierra, han trovado un honrado de la CK, y la fecha de la CK. Un hot SAF y no traje de la CK, y la pasapar a la CK, y hasta la marcha de estearión. Y en una barra casada, allí es comer, allí es una cibera, y allá ya un tarot será. Qué bonita es la manera, es bendecida. Por si vos te ingresa, de San Anamuria va, a Cabra, a la ribera, entre calles y mar, y todos la bronca. Mare de feo de la cinta, y un reumos del saído al cielo, y de pedra de barra. Mira qué pasa. Es bull, es bull, es bull este rey, pero eres bonita, y en tu encasaré. Es bull, es bull, es bull este rey, porque eres bonita, y en tu encasaré. Toma flor de primavera, toma flor de primavera, y perdona los de ganas, de saco también ayer. ¡Gracias! 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 ¡Bien", señalista. Te amo, la balladora a todas vallas ¿Que ha melo cadáveres dice? El rollo te sentira, el rollo te fijo, bro���orte el gancho El rollo te sentira, el rollo te fijo, brovi 밥acajo El rollo te ata y gancho Los carriles de la Cava son cuantos que más le dan cerca de los autos y las motos no vi saben guayar al mar pero yo que siempre pento en los amigos que más me sé en cariños y oligazos per poder o nace a ver entre los carriles de la Cava siempre me recordaré en la ilusión van a esperar a tu pare los eos y unen volver a escoltar a Rivela ya nos podremos bailar los jovenza a la costa y las torres al ver más los jovenza van a la igua o a hablar en una boda y a los pones en la igua y a la tarde la patata va a tornar a la patata la patata ¡Suscríbete al canal!